Hola, buenas tardes. Comenzamos ahora las clases sobre la teoría cuántica y la física de partículas, que es la segunda parte de los dos temas que íbamos a ver sobre la física del siglo XX. Al igual que en el tema anterior, que fue la teoría de la relatividad, pues os voy a mencionar alguna bibliografía que os puede ser de ayuda. En esta ocasión, no todo lo he podido poner en español, porque hay algún libro importante que no está traducido. Bueno, el primero que aparece, David C. Brown, El espíritu en el átomo, es un librito publicado por Alianza, en el que se recogen una serie de conferencias de físicos que se dedicaron a la teoría cuántica, y que es muy interesante, porque da la propia visión de estos físicos. Son textos breves todos ellos. A mí me gusta mucho, como libro introductorio, uno que se ha reeditado, si no estoy mal informado, porque yo lo tenía en una edición antigua que ya está súper agotada, que es el libro de John Grieving, En busca del gato de Schrödinger. John Grieving es un gran divulgador científico y este libro en particular es una muy buena traducción de nivel divulgativo sobre la teoría cuántica. Luego, sobre los problemas filosóficos de la teoría cuántica, y en particular sobre la interpretación de Copenhague, el problema de los fundamentos de la teoría cuántica, hay dos libros que son muy útiles. Uno es de Nick Herbert, Quantum Reality, que está en Anchor Press, y un clásico, que es del que todo el mundo tiene que leer y citar si va a trabajar sobre la historia de la teoría cuántica, que es el de Mac Yammer, The Conceptual Development of Quantum Mechanics, que está en McGraw-Hill. También es aconsejable un libro que os recomendé para el tema anterior, que es el de Krach, Generaciones Cuánticas, una historia de la física en el siglo XX. Pero luego hay otro que es más reciente que todos estos que os he mencionado, ahí se me olvidó poner la fecha, no recuerdo exactamente, pero yo creo que ya es publicado, en la traducción al menos, la traducción es publicada ya, que es Quantum. Aquí, sí, bueno, he puesto la traducción al español, sí, sí. Quantum, Einstein, Bohr y el gran debate sobre la naturaleza de la realidad, de Manjit Kumar. Está traducido en Kairos. Es un libro muy interesante porque hace un recorrido histórico, pero además centrado en los problemas filosóficos, que es lo que a nosotros nos interesa. Luego, quizás la introducción más básica, más elemental y, por lo tanto, más inteligible que yo conozco sobre la teoría cuántica es del libro de Ortoli y Farabot, El cántico de la cuántica, que está en Gediza. Lo que pasa es que es un libro que no sé si se ha reeditado. Está también el libro editado por Pascual, Partículas Elementales, en prensa científica. El libro de RAE, Física cuántica, ilusión o realidad, en Alianza. El libro de Manuel Sánchez Rón, Historia de la física cuántica, especialmente el volumen 1. Y el libro de Franco Serelli, Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema. Os leo un texto breve que aparece en la que, como os he comentado alguna vez, es la mejor enciclopedia de filosofía que existe, que es la enciclopedia Stanford de filosofía, que es gratuita. En particular, es un texto del artículo Copenhagen, Interpretation of Quantum Mechanics. Y dice así, lo he traducido. Como la teoría del átomo, la mecánica cuántica es quizás la más exitosa teoría en la historia de la ciencia. Permite a los físicos, químicos e ingenieros calcular y predecir el resultado de un gran número de experimentos y crear una nueva y avanzada tecnología basada en el conocimiento del comportamiento de los objetos atómicos. Pero es también una teoría que desafía nuestra imaginación. Parece violar algunos principios fundamentales de la física clásica. Principios que han llegado a formar parte del sentido común en Occidente desde el surgimiento de la visión moderna del mundo durante el Renacimiento. Efectivamente, si veíamos en el tema anterior sobre la teoría de relatividad cómo esta teoría desafiaba algunas ideas de sentido común, sin embargo, la teoría de la relatividad de Einstein se considera por algunos todavía como formando parte de la física clásica puesto que no desafiaba algunas ideas centrales en la física clásica y en particular no desafiaba el determinismo. Y por otra parte, la teoría de la relatividad tenía una interpretación que mantenía una visión realista del universo. Es decir, el universo existe con independencia del sujeto cognoscente, aunque algunas de sus propiedades sean dependientes del estado del movimiento del observador. En cambio, en la teoría cuántica, como vamos a ver, todo eso queda derribado. El determinismo es derribado y es derribada también esa idea realista de sentido común si uno quiere que mantiene que la realidad en todas sus propiedades es independiente del acto de observación o del sujeto cognoscente. La teoría cuántica es la base de casi toda la tecnología relevante en la actualidad. No de toda, obviamente, pero de casi toda. En particular, toda la tecnología electrónica, los ordenadores, los teléfonos móviles, cualquier aparato que dependa de transistores o de chips, pues es un aparato basado en la tecnología que posibilitó la teoría cuántica. Como veis en este esquema, la teoría cuántica generó o potenció la física de partículas subatómicas, lo cual nos permitió conocer mejor la evolución del universo, como vimos al final del tema anterior con la cosmología científica. La teoría cuántica ha potenciado también la física nuclear y particularmente tiene usos médicos. también la cuestión de la energía nuclear, aunque ya vimos en el tema anterior que esta posibilidad tecnológica la abrió la teoría de la relatividad. La teoría cuántica ha potenciado también el conocimiento de los átomos y las moléculas y ha hecho que la física de materiales y la tecnología basada en ella haya sido muy potenciada. Luego, la óptica cuántica nos ha permitido los láser, técnicas de comunicación, criptografía cuántica y está poniendo las bases también de la computación cuántica. Así que, como veis, no solo es la base de la tecnología de la actualidad, sino que las promesas que hay detrás de lo que se puede conseguir con la teoría cuántica son enormes. Bueno, para comenzar a introducirnos en este mundo misterioso y paradójico, nada mejor que ver un experimento clásico. Es un experimento que surge como experimento conceptual, como experimento imaginario, pero que se ha realizado realmente también. El experimento de la doble rendija. ¿Qué pasaría si bueno, antes de decir esto? Este experimento es una ilustración de las perplejidades que hay, que surgen cuando uno se introduce en el conocimiento de la teoría cuántica y del modo en que los conceptos de la física clásica pierden validez en esta teoría. En particular, este experimento nos muestra que la separación entre onda y partícula, que es fundamental en la física clásica, pues es una separación que no se puede mantener de la misma forma en la teoría cuántica. Ya veremos que Bohr tiene una interpretación de esto, ¿no? Pero digamos que en la física clásica aquello que se comporta como una onda es siempre una onda y aquello que se comporta como una partícula es siempre una partícula, mientras que en el mundo cuántico las mismas entidades se pueden comportar como ondas o como partículas en función del dispositivo experimental o en función de la característica que estamos observando. Entre otras consecuencias que esto tiene es que un sistema cuántico ya no puede ser localizado de una forma precisa en un punto del espacio y en un momento del tiempo de forma absolutamente precisa porque como mantendrá luego Heisenberg pues hay una indeterminación en la medición de estos sistemas. Pero en fin, no adelantemos resultados. Volvamos a la cuestión de este experimento de la doble rendija. Bueno, imaginemos un dispositivo en el que hay una pantalla que tiene delante otra pantalla con una doble rendija y delante de ambas pantallas tenemos un aparato que lanza partículas hacia hacia las rendijas que lanza balas por ejemplo o que lanza pelotas que pueden quedar incrustadas en la segunda pantalla. ¿Qué resultado quedará en la segunda pantalla en el fondo la pantalla de fondo después de haber lanzado durante bastante tiempo pues una gran cantidad de estas partículas o de estas balas o de estas pelotas? Pues el resultado como veis ahí será pues una doble franja en la que habrán quedado las señales de los impactos de las balas vamos a centrarnos en eso en balas de las balas que atravesaron una rendija y otra franja otra banda donde se concentrarán los impactos de las balas que atravesaron la otra rendija o sea que tendremos una un el resultado será un patrón de doble banda dos bandas correspondientes cada una de ellas a cada una de las rendijas pero ¿qué ocurre si ahora hacemos ese experimento manteniendo las dos pantallas pero en lugar de con partículas con un frente de ondas con una fuente de ondas bueno el resultado es muy diferente como veis ahí en la ilustración el frente de ondas llegará a la pantalla donde están las dos rendijas y cada una de esas rendijas se convertirá en una nueva fuente de ondas de un nuevo frente de ondas que partirá de cada una de esas rendijas pero claro como son ya dos frentes de ondas distintos interferirán unas con otras de manera que en algunos puntos sumarán su intensidad mientras que en otros puntos se anularán cuando cuando coincidan las dos crestas vamos a suponer que esto es agua y que hemos lanzado una piedra en el agua pues entonces cuando dos crestas de olas del frente de onda coincidan pues se producirá una ola un poco mayor mientras que cuando coincida una ola con un valle pues serán el resultado final si lo hiciéramos bueno si la pantalla final pudiera medir la intensidad con la que golpea la onda daría un patrón como ese que ya vimos en el experimento de Michael Soymorray en el tema anterior es decir un patrón de bandas de interferencia que es así como se llama con la luz como la luz es un fenómeno ondulatorio pues ocurría esto también es decir tendríamos por ejemplo si tuviéramos una fuente de fotones podríamos hacerlo con electrones este experimento se podría hacer igualmente con electrones pero vamos a tomar a los fotones para poder hablar de luz que es más intuitivo tenemos entonces una fuente de luz que emite fotones y esa fuente de luz como se comporta de forma ondulatoria llega a la doble rendeja y cada una de ellas se convierte de nuevo en una fuente de luz que una fuente de ondas luminosas pero que esta vez interfieren unas con otras y dan lugar en la segunda pantalla a este patrón de bandas de interferencia como veis ya no son dos bandas sino que son varias hay unas zonas de mayor luminosidad y unas zonas oscuras que es lo típico en un patrón de bandas de interferencia bueno pues ahora imagina que yo voy a reducir la intensidad de luz que estoy emitiendo pero la voy a reducir tanto que voy a emitir solo un fotón cada cierto tiempo un solo fotón ¿qué pasaría? un fotón al fin y al cabo parece ser una partícula si emito un solo fotón ¿cómo se comportará ese fotón? ¿pasará por una rendija? ¿pasará por la otra? y dependiendo de por cuál pase debería quedar en un lugar o en el otro es decir si estoy lanzando un solo fotón y mucho más y mucho más claro parece si estuviera un solo electrón cada cierto tiempo electrón a electrón parecería lógico que es el resultado tendría que ser parecido al obtenido cuando estoy lanzando balas es decir la bala pasa por una rendija o pasa por la otra y dependiendo por cuál rendija pasa pues se queda pegada en la pantalla en la pantalla final en una banda o en otra banda es decir el resultado debería en principio parecer parecerse al de las balas puesto que el fotón o el electrón son partículas eso es lo que os acabo de contar lo que muestra esta imagen si estoy lanzando fotón a fotón o electrón o electrón en teoría en teoría lo que uno debería esperar es encontrar solo dos bandas dos bandas en la pantalla final dos bandas luminosas sin embargo cuando se hace el experimento en principio aquí tenéis cuando hay solo cinco fotones no se ve nada cuando hay 150 fotones ya se van viendo algunos impactos de esos fotones pero ya se va viendo ahí que no serían dos bandas que al menos parece que serían tres cuando hay 15.000 fotones ya vamos viendo que se van que van apareciendo más de tres bandas incluso y finalmente cuando bueno este otro es con electrones pero daría igual cuando hemos lanzado ya 6.000 electrones que es la última imagen pues lo que vemos es claramente un patrón de bandas de interferencia claro esto ya es sorprendente es paradójico como es posible que si he lanzado fotón a fotón o electrón a electrón se hayan comportado al final como ondas y no como partículas es decir que los fotones o los electrones individualmente se han comportado como ondas esto es algo así como decir que cada uno de ellos cada uno de ellos aisladamente ha pasado a la vez por las dos rendijas y ha interferido consigo mismo en realidad la manera correcta de decirlo la teoría cuántica sería afirmar que la trayectoria de ese electrón o de ese fotón ha sido el resultado de una superposición de las dos trayectorias posibles que habrían sido pasar por la rendija a o pasar por la rendija b es decir el electrón o el fotón habría estado en una superposición de ambos estados es una forma más sofisticada de decir que de alguna manera ha pasado por las dos rendijas y por eso ha dado lugar a un patrón de interferencia porque solo una onda podría hacer algo así pero las cosas son todavía más sorprendentes vamos a ver si yo cojo ahora y cierro una de las rendijas solo dejo abierto la rendija 1 y emito fotones o emito electrones lo que me va a quedar en la segunda pantalla es una única banda correspondiente a lo que ocurriría si hubiera lanzado partes solo partículas y lo mismo pasaría si cierro la rendija 1 y dejo abierta la rendija 2 ahora solo me quedaría una única banda como si hubieran sido una como si hubieran lanzado solo partículas bueno ¿cómo sabe el electrón ahí ponemos saber ahí entre comillas en el camino que está en el camino que tiene que recorrer desde el aparato que lo emite hasta la primera pantalla si está abierta o están abiertas las dos porque resulta que si están abiertas las dos se comporta como una onda y hay una superposición de estados pero si está abierta solo una de las rendijas se comporta como una partícula esto verdaderamente ya era todavía mucho más sorprendente y mucho más paradójico de alguna forma el electrón o el fotón conocía al salir del dispositivo la forma en que estaba configurado el aparato para medir su resultado final pero de nuevo todavía podemos sorprendernos más con este experimento vamos a mantener ahora abiertas las dos rendijas las dos rendijas abiertas al mismo tiempo pero vamos a colocar un detector junto a cada rendija de manera que vamos a saber gracias a ese detector si el electrón ha pasado por la rendija 1 o ha pasado por la rendija 2 o ha pasado por ambas a la vez bueno pues cuando hacemos eso cuando ponemos un detector detrás resulta que los electrones o los fotones se comportan ya sólo como partículas no se comportan como ondas sólo dan dos bandas dos bandas en la pantalla final como si hubiéramos disparado balas y no como si hubiéramos emitido ondas de nuevo uno se pregunta cómo puede el electrón averiguar que hay detectores ahí y modificar entonces su comportamiento esto que acabamos de describir que el mero hecho de observar la trayectoria de un de una partícula subatómica de un sistema cuántico hace que desaparezca la superposición de de estados en este caso la superposición de las dos trayectorias posibles es lo que se conoce como el colapso de la función de onda como veis aquí el mero hecho de que podamos observar por qué trayectoria ha ido realmente el electrón modifica el estado de ese electrón hace que ya no no ocupe una situación de superposición de estados sino que solo adquiera una trayectoria concreta de las dos posibles por lo tanto el acto de observación modifica el estado del sistema cuántico entonces como veis las tres posibilidades si tenemos las dos rendijas abiertas aunque estemos emitiendo electrón a electrón o fotón a fotón uno a uno aunque lo hagamos así el resultado final en la segunda pantalla es un patrón de banda si cerramos una de las rendijas el resultado final será una banda similar a la que se obtendría si hubiéramos lanzado solo partículas y si mantenemos abiertas las dos rendijas como en la situación inicial pero ponemos un detector detrás de cada rendija el resultado final son dos bandas en lugar de un patrón de banda de interferencia solo dos bandas porque los electrones o los fotones se han comportado ahí no como onda sino como sorprendente ¿verdad? Bueno esto es una introducción para que veamos que nos vamos a enfrentar a una teoría en la que la realidad adquiere características verdaderamente sorprendentes este experimento de la doble rendija como os dije al principio fue realizado con electrones en dos ocasiones en 1974 y en 1989 y efectivamente los resultados eran estos pero incluso a final del siglo XX en 1999 se consiguió hacer con unas moléculas que son relativamente grandes con fulerenos que son moléculas de más de 60 átomos es decir que se consiguió poner a moléculas de más de 60 átomos en una superposición de estados es decir siguiendo dos trayectorias simultáneamente podríamos decir o atravesando simultáneamente dos rendijas o dicho de otra manera estando en dos sitios a la vez es que es difícil decir esto en el lenguaje común sin que suene a algo verdaderamente milagroso la manera como digo ortodoxa de decirlo sería en una superposición de estados que incluiría las dos trayectorias posibles a través de las rendijas bueno si queréis un vídeo en internet donde se explica esto de forma muy clarita pues este que tenéis aquí en el enlace yo creo que hay que comprobarlo el doctor Quantum lo explica en un vídeo sustitulado en español bueno comenzamos ahora propiamente el tema vamos a ver en primer lugar cuál es la situación a comienzos del siglo XX en lo que se refiere a la concepción del átomo a los modelos atómicos vigentes en ese momento el primer modelo atómico fue el propuesto por JJ Thompson Joseph y John Thompson en 1904 y es el modelo que se conoce como el modelo del átomo del pastel de ciruelas Thompson fue el descubridor del electrón en 1897 y según este modelo pues el átomo sería una esfera de densidad uniforme con carga positiva carga eléctrica positiva pero que tendría insertado un número variable de electrones con carga negativa en el interior o en la superficie por eso el nombre de modelo de pastel de ciruelas es decir los electrones serían como las ciruelas de ese pastel este modelo tenía problemas era muy rudimentario entre los problemas que tenía que no era capaz de explicar los espectros de emisión de rayas os remito a lo que os expliqué sobre estos espectros de emisión y de absorción en el tema anterior sobre la teoría de la relatividad como os conté pues cada cada elemento químico los átomos de cada elemento químico emiten o absorben energía en unas ciertas frecuencias siempre las mismas que permiten identificar a ese elemento pero claro este tipo de modelo no permitía explicar estos espectros de emisión el siguiente modelo fue el de Rutherford que lo propuse en 1911 Rutherford hizo un experimento famoso que le llevó a concluir que la estructura del átomo tenía que ser muy diferente a esta lo que hizo Rutherford fue coger una fina lámina de oro como sabéis el oro es muy maleable y se pueden hacer láminas muy finas con eso se hace el dorado de reliquias y de muebles y de etcétera pues con una lámina fina de oro lo que hizo fue bombardearla con unas de partículas alfa que son radioactivos similares al núcleo del helio y tienen una gran masa y tienen carga positiva bueno lo que ocurrió fue la gran mayoría de esas partículas atravesó la lámina sin problema que era lo que cabía esperar algunas se desviaron un poco que era también lo que cabía esperar se desviaron con un ángulo pequeño porque se suponía que habían sido como tenían carga positiva pues habían sido desviadas por la carga positiva del núcleo pero lo más sorprendente fue que algunas pocas muy pocas rebotaron y volvieron hacia atrás según describió Rutherford esto pues era tan sorprendente como disparar con un revólver contra una hoja de papel y que alguna bala rebotara ¿cómo explicar este resultado? bueno desde luego con el modelo de pastel de ciruelas si el átomo era un pastel de ciruelas y ocupaba y ocupaba todo el espacio posible como ahí estarían esos círculos amarillos en la ilustración pues esto no sería el comportamiento esperado en cambio si suponíamos si suponíamos que el núcleo del átomo era un pequeño punto en el centro y que toda la masa prácticamente toda la masa estaba concentrada en ese punto mientras que los electrones ocuparían el resto del espacio pero muy alejados del núcleo y alejados unos de otros entonces esto sí sería un resultado que encajaría con lo observado el modelo atómico de Rutherford por lo tanto sería este es algo muy parecido a un sistema solar en miniatura tendríamos un núcleo muy pequeño cargado positivamente y en el cual se concentra casi toda la masa y en torno a ese núcleo giran a una enorme distancia comparable a la que separa Plutón del Sol los electrones bueno este modelo que recordamos en fin las clases de física del colegio el primero que uno ve cuando le explican todo esto del átomo tenía también problemas tenía también problemas el problema principal es que no se sabía cuál era la estructura del núcleo pero había otro problema muy importante y es que no encajaba con la teoría electromagnética de Maxwell según la teoría electromagnética cualquier carga cualquier partícula cargada eléctricamente que esté acelerada es decir que vaya cada vez más rápido o cada vez más lento porque esté frenando o que vaya cambiando constantemente la dirección del movimiento que eso es también un movimiento acelerado emite una onda electromagnética cualquier partícula cargada cuando es acelerada emite una onda electromagnética y esta onda electromagnética tiene tanto más energía cuanto mayor sea la carga de esa partícula o más rápida sea la variación de la velocidad de esa partícula bueno los electrones serían partículas con un movimiento acelerado puesto que están girando en torno al núcleo están variando constantemente la dirección del movimiento según esto deberían emitir constantemente energía deberían radiar con una frecuencia igual a la correspondiente a su rotación pero claro esa energía sería tal que cualquier electrón perdería rápidamente toda la energía que tiene y caería en una fracción de segundo hacia el núcleo atraída por la carga positiva del núcleo recordemos que el electrón tiene carga negativa es decir que los átomos colapsarían en fracciones de segundo todos los átomos colapsarían no podrían mantenerse de forma estable además para hacer el electrón tendría que ir radiando energía a medida que se iba acercando al núcleo tendría que ir radiando energía que iría aumentando gradualmente la frecuencia con lo cual todos los átomos emitirían en toda la banda de frecuencias electromagnéticas y lo que observamos como hemos dicho antes es que no es así es que los átomos de cada elemento emiten solo ondas electromagnéticas en frecuencias discretas y específicas que son las líneas espectrales y que sirven para identificar justamente el elemento de la tabla periódica por ejemplo las líneas de emisión los espectros de emisión del litio del bario del mercurio del neón por lo tanto no emiten en toda la banda del espectro sino solo en algunas zonas determinadas en definitiva el modelo atómico de Rutherford no encajaba con lo que permitía las leyes de la del electromagnetismo de Maxwell muy bien pues visto esto vamos a empezar ahora propiamente con la teoría cuántica y en particular con el modo en que se fue fraguando lo que se conoce como la vieja teoría cuántica y la vieja teoría cuántica comienza con Max Planck lo que voy a decir ahora de Max Planck lo he tomado de un de un blog de divulgación científica que está muy bien yo lo aconsejo lo recomiendo para otras cuestiones también que se llama déjame que lo vea el tamiz el tamiz y lo lleva un físico profesor de física que es Pedro Gómez Esteva en las siguientes cuatro o cinco diapositivas me voy a basar en lo que se dice en este tema de la cuántica en este blog luego ya seguiré otros otros libros creo que es de honestidad intelectual reconocerlo cuando uno cita y cuando uno toma en fin el material de otras personas ¿no? La teoría cuántica comienza justamente con el cambio de siglo en 1900 con el intento por parte del físico alemán Max Planck de explicar una discrepancia que se producía entre la radiación que se observaba en la emisión de radiación por parte de un cuerpo negro y la predicción que cabía hacer con la teoría electromagnética acerca de esa radiación es decir la predicción teórica no encajaba en absoluto con la observación experimental ¿qué es un cuerpo negro? un cuerpo negro es una idealización cuando hablamos de un cuerpo negro es como si hablábamos de un péndulo ideal es un modelo ideal ¿no? se trataría de un cuerpo que absorbe toda radiación que incide sobre él sin reflejar ninguna radiación sin emitir ni energía sin reflejar energía perdón no sin emitir sin reflejar energía es decir que toda la energía que le llega toda la energía que llega en forma de radiación electromagnética la absorbe y no refleja ninguna si le proporcionamos mucha energía este cuerpo negro se irá calentando y entonces debido a ese calentamiento él comenzará a emitir energía a emitir energía en forma de radiación electromagnética en el espectro visible pero también en el espectro visible de la banda de frecuencia a efectos experimentales el interior de una esfera o de un recipiente cerrado sería una aproximación a esto bueno entonces Planck lo que estaba haciendo era investigar la emisión de radiación cuando calentamos un cuerpo sólido y bueno todos sabemos lo hemos visto en documentales que cuando ponemos un alambre o un metal al fuego se calienta y al retirarlo pues esto sigue emitiendo calor está emitiendo calor que es radiación electromagnética en la zona infrarroja por debajo de la zona visible que empezaría con el rojo pero si seguimos calentando ese alambre entonces puede empezar a emitir radiación en la zona de la de la frecuencia visible y puede ponerse de color rojo empezaría a emitir radiación en la zona del rojo ya no solo emitiría en la zona del infrarrojo sino también en la zona del rojo e incluso si subimos la temperatura podría ponerse de color blanco a una mayor energía es decir estaría emitiendo una radiación electromagnética en zonas superiores al color rojo y esto nos haría ver ya en esa mezcla de colores daría lugar al blanco empezaría por lo tanto a partir de una cierta temperatura a emitir luz emitir luz porque estaría emitiendo en la zona del espectro electromagnético en la zona visible bueno de acuerdo con la teoría de Maxwell lo que está ocurriendo ahí sería algo como lo siguiente y nos ponemos de la mentalidad de la época ese cuerpo estaría constituido por osciladores muy pequeños hoy podríamos decir por átomos y esos osciladores vibran alrededor de un punto de equilibrio cuanto más se calienta ese material más rápido y con mayor amplitud vibran y entonces emiten energía en forma de ondas electromagnéticas cuanto más vibran más alta es esa energía y por lo tanto mayor es la frecuencia de esas ondas electromagnéticas muy bien pues igual que con un alambre podemos comprobar esto con un cuerpo negro la medición tiene que ser mucho más precisa claro está y podemos entonces calentar un cuerpo negro y ver en cada temperatura qué en qué frecuencias emite ondas electromagnéticas y lo que observamos sería una curva como esta que veis ahí sería esta la curva de la radiación de un cuerpo negro como veis pues abajo tenemos en el eje de las X la longitud de onda y en el eje Y la intensidad la intensidad del calor a una temperatura de 3000 grados Kelvin como veis la curva la curva de abajo pues prácticamente toda toda la radiación que emite está en el infrarrojo es decir no solo emite calor solo emite calor un poquito se ve en el rojo en la luz en la zona de la luz visible se pondría un poquito rojo quizás a 4000 grados Kelvin ya emite casi toda su frecuencia en el infrarrojo pero ya emite no solo en el rojo sino también un poco un poco en otras frecuencias de la luz visible incluyendo el violeta e incluso un poco también en la frecuencia del ultravioleta a 5000 grados Kelvin pues más aún y a 6000 grados Kelvin como veis ahí pues la prácticamente la mayor el mayor punto de emisión estaría en la luz visible en la luz visible obviamente también hay una gran cantidad de emisión en la zona del infrarrojo porque el cuerpo estaría muy caliente emitiría mucho calor esta es la comprobación experimental este es el curso de los acontecimientos cuando se calienta un cuerpo negro sin embargo lo que se obtenía de la predicción teórica era algo muy diferente ninguna curva teórica calculada de acuerdo con el electromagnetismo coincidía coincidía con esta curva experimental la predicción más conocida era la de Lord Raleigh en 1900 que fue perfeccionada por James James en 1905 y como veis ahí no encaja en absoluto con la curva obtenida experimentalmente y no encaja en absoluto sobre todo en la parte final es decir en la parte del espectro luminoso y sobre todo después del espectro luminoso es decir la curva que se obtiene más o menos se podía encajar para las longitudes de onda corta para la zona del infrarrojo pero no había manera de encajarla para longitudes de ondas superiores en particular para la zona del ultravioleta y eso es lo que se llamó la catástrofe ultravioleta porque la mayor diferencia se producía justamente en esta región en la región del ultravioleta dentro del espectro electromagnético bueno en 1900 y antes de la propuesta por tanto de Reirich y Jinx que hemos mencionado Max Blanc pensaba que ninguna curva que se obtuviera a partir de los presupuestos teóricos vigentes podía encajar con los resultados experimentales eso no iba a ser posible entonces ¿qué hizo? pues le dio la vuelta al asunto cogió la curva experimental la curva obtenida mediante observación y experimentación y empezó a averiguar por tanteo por la cuenta de la vieja si queréis a ver qué fórmula matemática podía reproducir mejor esa curva esto es una técnica que en fin un físico experimentado y un matemático de luego puede hacer con facilidad y luego una vez obtenida esa fórmula matemática trató de ver qué hipótesis habría que contemplar para que desde la teoría se pudiera obtener esa ecuación es decir que fue hacia atrás de los experimentos de los resultados experimentales hacia la teoría si estos son los resultados experimentales ¿cómo tengo que modificar la teoría para que encaje? y lo que encontró es que la única manera de obtener esa fórmula matemática y por lo tanto de encajar la curva experimental era suponiendo suponiendo que la energía la energía electromagnética en la forma de radiación electromagnética tenía que ser emitida o absorbida solamente en forma de pequeños paquetes de energía en forma de pequeños paquetes de energía no de forma continua como se suponía hasta entonces sino en forma discreta como si hubiera átomos de energía a los que él llamó cuanta el plural de cuanta cuánto cuánto de acción por lo tanto la energía había que suponerla que no existiendo sino transmitiéndose absorbiéndose o o emitiéndose de esta forma discreta en forma de cuanta bueno Planck estaba convencido de que esto era sólo un truco un truco matemático un truco que había que hacer para encajar para obtener esa ecuación y encajar con los resultados experimentales la idea era por lo tanto que esos osciladores minúsculos que componían la materia no podían tener lo que llamaríamos átomos no podían tener una energía con un valor arbitrario sino que sólo podían tener valores discretos entre los cuales no era posible otro valor es decir tenían que ser múltiplos de una determinada unidad bueno a Planck le dieron el Nobel de Física en 1918 por esta idea y como os he dicho hasta aquí lo que lo que acabo de contaros lo he obtenido de ese blog el tamiz y la dirección la tenéis ahí y he comprobado que esta dirección está todavía activa muy bien por lo tanto como veis Planck llega a la idea del cuánto de acción pensando en él no como algo real sino como una ficción matemática para poder encajar los fenómenos con la teoría por lo tanto una actitud puramente instrumentalista en concreto la distribución de energía de la radiación de un cuerpo negro tendría que estar cuantizada según la fórmula que aparece ahí la energía es igual a h por ni o bien a múltiplos enteros de esa cantidad es decir la energía podría ser igual a n siendo n un número entero un número natural multiplicado por h y multiplicado por ni h sería una nueva constante de la física que el valor actual pues es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo y ni es la frecuencia de la de la energía emitida o absorbida por lo tanto como veis el cuanto de acción tendría este valor energético h por ni y h sería una nueva constante no podría haber energías que tuvieran un valor intermedio que no fuera un múltiplo entero de este valor no podría haber energías que fueran la mitad que esto o que fueran tres cuartos de esto tiene que ser siempre o esto o dos veces esto o tres veces esto o cuatro veces esto etcétera etcétera luego esta sería la unidad mínima de energía otra forma de expresar esto es diciendo que la energía se emite o se absorbe por la materia en paquetes discretos cuyo valor es igual al producto de una constante h por la frecuencia correspondiente a la radiación emitida o absorbida y esos paquetes son los que reciben el nombre de cuanta Planck llega a decir que introduce esto en un acto de desesperación a él no le hace ninguna gracia tener que decir algo así y él durante un tiempo al menos pensó que en algún momento esta idea sería eliminada porque no haría falta ese artificio pero los acontecimientos fueron muy diferentes porque como hoy sabemos no solo había dado con una clave fundamental de la materia sino que de la energía perdón sino que en fin el desarrollo de esta idea dio un cambio espectacular en la física él siempre pensó que la energía no era en su forma de existir fundamental no era porque los campos electromagnéticos eran continuos y que solo en el intercambio de esa energía podría hablarse de que ese intercambio sí que se hacía en forma discreta pero vamos a ver incluso esa salvedad quedó eliminada la energía sencillamente existe en esta forma discreta el segundo paso en el desarrollo de la teoría fue debido a Einstein recordaréis del tema anterior de la teoría de la relatividad que hablamos de cinco famosos artículos publicados por Einstein en 1905 y uno de ellos por el cual le dieron el premio Nobel a Einstein en el 21 era el efecto fotoeléctrico la explicación que dio Einstein utilizando la idea de Planck del cuanto del efecto fotoeléctrico el efecto fotoeléctrico era un efecto bien conocido que consiste en que algunos sólidos realmente metales emiten electrones cuando incide sobre ellos la luz o en general ondas electromagnéticas pero vamos a centrarnos en la luz esto se utiliza mucho para la apertura y cierre de puertas en establecimientos cuando se corta ese rayo de luz pues se dejan de emitir electrones y entonces la puerta se abre mientras que existe el rayo de luz llegando hacia una placa metálica se están emitiendo electrones y esto mantiene la puerta cerrada este efecto fue descubierto y descrito experimentalmente por Heinrich Hertz en 1887 y requería de una explicación desde el punto de vista teórico no había una buena explicación teórica de cómo se producía este fenómeno y por qué en particular a diferencia de lo que uno podía esperar de acuerdo con la teoría de Maxwell la energía de los electrones que se emitían por parte del metal no dependía de la intensidad de la luz sino que dependía de la frecuencia de la luz es decir si yo ponía una luz muy intensa pero esta luz era de baja frecuencia como sería una luz roja aunque la luz fuera muy potente los electrones que se desprendían eran electrones que tenían muy poca energía en cambio si ponía una luz azul que es una luz de alta frecuencia aunque fuera una luz muy tenue con muy poca intensidad los electrones que se desprendían tenían una alta energía lo único que variaba con la intensidad era la cantidad de electrones es decir con una luz muy intensa se desprendían más electrones y con una luz menos intensa se desprendían menos electrones pero no la energía de esos electrones que eso dependía de la frecuencia de la luz como he dicho si se ponía una bombilla muy tenue que no era capaz de producir un efecto fotoeléctrico entonces por mucho que se aumentara la intensidad de la luz no salía ni un solo electrón pero pasaba también al revés si la bombilla era capaz de arrancar algún electrón de ese metal era posible disminuir su potencia todo lo que se quisiera y aún así con un rayo muy débil de esa luz pues se podría arrancar un electrón era el número de electrones lo que variaba con la intensidad pero lo que decidía el factor que decidía la energía de esos electrones era el color de la luz o por lo tanto la frecuencia de la radiación lo que hizo Einstein en 1905 fue explicar este efecto a partir de la idea del cuánto del cuánto de acción de Planck lo que él hizo fue suponer que toda la radiación con una frecuencia ni la energía está concentrada en esos paquetes de energía en esos cuántos él lo llamó cuántos de luz con el tiempo se le llamó fotones en 1928 se le dio el nombre de fotones que tenían un valor tal y como había establecido Planck de H por ni esos serían los cuántos del campo electromagnético o fotones y la energía por lo tanto del fotón sería igual a H por ni cuando la frecuencia baja es decir cuando ni tiene un valor bajo el fotón no tiene suficiente energía para expulsar al electrón y aunque aumentemos la intensidad de esa luz no extraeremos ningún electrón porque sencillamente la frecuencia de esa luz no lo puede hacer a partir de una cierta frecuencia sin embargo ya el valor de H por ni aumenta y si es capaz de arrancar electrones cuanto mayor sea la frecuencia mayor será la energía del electrón que arranca de ese metal por lo tanto es la intensidad la que determina el número de electrones expulsado y su energía perdón la intensidad solo determina el número de electrones que vamos a expulsar es decir cuando tenemos una luz con una suficiente energía como para arrancar electrones al aumentar la intensidad aumentamos el número de electrones pero no su energía su energía aumentaría solo aumentando la frecuencia la frecuencia de esa luz Einstein supuso además que la energía no estaba por lo tanto concentrada en toda la onda luminosa sino que se concentraba en esos corpúsculos de energía los fotones cuya energía es proporcional a la frecuencia de onda la formulación entonces de la energía del electrón emitido el electrón que escapa del metal sería igual a bueno esa energía sería igual a h por ni menos p donde p sería el gasto de energía que hay que realizar para desprender el electrón del metal y ese sería el valor de la energía del electrón emitido bueno entonces la conclusión de Einstein es que los fenómenos de emisión y transformación de la luz corrientes eléctricas se entiende mejor se supone que la energía de la luz está distribuida de forma discontinua y no uniformemente por todo el frente de onda dicho de otra manera a diferencia de lo que pensaba Planck la energía en un campo electromagnético existe no sólo se absorbe y se emite sino que existe realmente sólo en esas unidades discretas que tendrían un valor de h por ni por lo tanto lo que hace Einstein es extender el concepto de cuánto más allá de donde lo había dejado Planck y explicar con ese concepto ya no sólo como había hecho Planck la radiación de un cuerpo negro sino también el efecto fotoeléctrico bueno como dije antes a Einstein le dieron el premio Nobel en 1921 por ese trabajo hago un paréntesis es un poco irónico como veremos que siendo Einstein uno de los padres fundadores de la teoría cuántica luego se convirtiera en un crítico muy fuerte de la interpretación más aceptada durante un tiempo al menos de esa teoría que fue la interpretación de Copenhague hasta tal punto que con el tiempo algunos científicos jóvenes llegaron a considerarle como un verdadero enemigo de la teoría cuántica en realidad bueno él fue uno de los que contribuyó a crearla lo que lo que le molestaba es la interpretación indeterminista que se hizo de ella en la mecánica cuántica a partir a partir de los trabajos sobre todo de Heisenberg pero esto lo veremos después no adentremos acontecimientos bueno y un tercer y un tercer hito en esta formación de la teoría cuántica fue el modelo atómico de Bohr el modelo atómico que Niels Bohr propuso en 1913 utilizando de nuevo la hipótesis de Planck la hipótesis cuánto de acción Planck se dio perdón Bohr se dio cuenta de que con esta idea podíamos evitar en el modelo atómico el problema que manifestaba el átomo de Rutherford es decir la idea de que un electrón girando en torno al núcleo tendría que perder energía rápidamente y caer hacia el núcleo colapsando el átomo el átomo no colapsa porque como vamos a ver el electrón no puede emitir energía en todas las frecuencias de una forma continua sino sólo en algunos niveles bueno este modelo de Bohr se basa en dos postulados dos postulados que Bohr introduce de forma vamos a decir arbitraria igual que Einstein como vimos introduce los dos postulados de la relatividad sencillamente porque le interesa a partir de ellos elaborar todas las consecuencias que se siguen de esos postulados pues igual pasa con el modelo atómico de Bohr esas son propuestas que hace Bohr no se puede decir que sean hechos constatados cuando Bohr las propone sino propuestas que él hace para interpretar el átomo el primer postulado dice que ciertos movimientos de los electrones son estables y no emiten radiación fijaos este postulado lo que está diciendo como acabamos de ver es cuando el electrón se mueve por ciertos lugares del átomo en ciertas órbitas la predicción de la teoría de Maxwell no se cumple no emite radiación en esas órbitas no emite radiación pero eso es tanto como decir hagan ustedes salvedad de la teoría de Maxwell cuando el electrón esté aquí no apliquen ustedes la teoría de Maxwell cuando el átomo está girando esta órbita es extraño pero bueno es lo que Bohr propone ahora bien estas órbitas tienen lugar satisfaciendo las condiciones de cuantificación es decir esas órbitas vienen esos movimientos en los que el átomo el electrón perdón no emite radiación vienen dados por órbitas estacionarias cada una de las cuales en cada una de ellas el momento angular del electrón es decir la masa por la velocidad por el radio el radio de la órbita la masa del electrón por la velocidad que lleva por el radio de la órbita que lleva es un múltiplo entero de h la constante de Planck partido por 2pi es decir la fórmula que daría que daría el radio de la órbita porque la masa del electrón es conocida y la velocidad también sería conocida el radio vendría dado por esa fórmula m por v por r sería igual a n un número natural por h partido por 2pi los átomos sólo pueden tener esos estados estacionarios con una energía fija y definida y los electrones se mueven sólo en esas órbitas de estado estacionario la órbita de energía más baja vendría dada sustituyendo n en esa fórmula por 1 y la siguiente sustituyendo n por 2 etc etc cuando los electrones se mueven en esas órbitas no emiten radiación puede moverse en esas órbitas no pueden moverse en la zona intermedia por eso el átomo no colapsa el segundo postulado es que el átomo es susceptible de pasar mediante una brusca transición de un estado cuántico de energía e sub i a otro estado cuántico de energía e sub k menor que e sub i o inversamente puede pasar de e sub k a e sub i viniendo esa transición acompañada de la emisión si va a una órbita de menor energía o la absorción si va si va a una órbita de mayor energía de un cuánto de luz de un fotón con una energía igual a h por ni es decir que la diferencia entre de energía entre un nivel y otro la diferencia de energía entre e sub y e sub k tiene que ser igual a h por ni con esto lo que Bohr está diciendo es que para saltar de una órbita a otra el electrón tiene que absorber energía en forma de fotón la energía correspondiente a esa diferencia energética de la órbita si la órbita es de mayor energía tiene que absorberla y emitir energía en forma de radiación electromagnética si esa órbita es de menor energía y no puede pasar por la zona intermedia esto es sorprendente es decir está en una órbita y aparece en otra pero no ha pasado por la zona intermedia porque eso lo podría la idea de la cuantización o cuantificación mejor diría decir quizá cuantización de de estas órbitas bueno aquí tenéis un esquema donde se refleja un poco la idea del modelo atómico de Bohr los electrones viajan dice el texto en una órbita circular alrededor del núcleo las órbitas tienen un tamaño y una energía cuantizada la energía es emitida desde el átomo cuando el electrón salta desde una órbita a otra más cerca del núcleo y mostrando así la primera transición de Balmer es decir este modelo bueno lo vamos a ver ahora con más detalle este modelo esto explicaría el espectro de emisión es decir cuando cuando un átomo pasa a una órbita de menor energía emite ondas electromagnéticas pero de una frecuencia determinada la correspondiente a la energía de esas órbitas la diferencia de energía de esas órbitas y eso es lo que se refleja en el patrón de bandas de emisión de cada elemento bueno Bohr como estamos viendo introduce de una forma ad hoc completamente ad hoc la idea de que la teoría de Maxwell no se aplica a escala subatómica lo que nos está diciendo es cuando los electrones estén girando en estas órbitas la teoría de Maxwell no se aplica no pierden no pierden energía por el mero hecho de estar variando la dirección de su movimiento por el mero hecho de estar en un movimiento acelerado cuando mantienen esa órbita los electrones no radian energía no pierden energía y cada órbita tiene asignada un nivel de energía determinado y los electrones sólo emiten o absorben energía cuando pasan a otra órbita y ese paso se hace además de forma instantánea sin que haya una transición por la zona intermedia cuando un átomo absorbe energía del exterior el electrón se desplaza a una nueva órbita estable que tiene mayor energía porque ha absorbido esa energía que le llega y cuando el electrón vuelve a la órbita previa que tenía pierde energía y esa energía viene determinada por la diferencia de energía entre el estado fundamental y el estado excitado de la órbita la frecuencia del fotón que se emite en ese en ese proceso emitido o absorbido dependiendo del paso de la órbita corresponde a el escalón energético que se ha saltado y que vendría dado por el cuanto de acción y como os decía entre una órbita y otra no hay una zona o un lugar definido donde pueda estar el electrón en ningún momento aunque sea en un instante infinitesimal no puede estar en ningún momento en esa zona intermedia por lo tanto el paso de una órbita a otra es un paso en el que no el electrón nunca ha recorrido la zona intermedia el salto simplemente ocurre sin pasar por esa zona intermedia y la tendencia es siempre a que el átomo esté en su nivel más bajo de energía aquí aquí por lo tanto estamos ante un problema con el principio de causalidad porque el salto a una órbita más baja de energía ocurre sin ninguna razón en particular es decir no hay una causa determinada que marque ese salto que hace que el electrón vaya a una órbita a la órbita de nivel más bajo de energía que le corresponda este paso de una órbita a otra este salto de una órbita a otra es lo que explicaría los espectros de emisión y absorción porque cuando el electrón absorbe energía pasa a una órbita de más de energía y cuando el electrón pasa a una órbita de menor energía emite energía en forma de onda electromagnética bueno aquí tenéis un poco la explicación de cómo podría producirse eso en este caso pues con el hidrógeno ¿qué problemas tenía el modelo atómico de Bohr? bueno pues el primer problema es que en realidad solo conseguía explicar de forma satisfactoria las propiedades del hidrógeno que tiene un solo electrón solo explicaba satisfactoriamente el hidrógeno del hidrógeno en segundo lugar no explicaba por qué en cada capa había un número máximo posible de electrones en cada órbita en las órbitas no se pueden situar electrones en un número arbitrario en cada órbita solo se puede situar un número muy determinado absolutamente determinado de electrones y por qué no terminaban todos por lo tanto en la capa más cercana al núcleo donde solo podía haber dos electrones en tercer lugar chocaba con el electromagnetismo de Maxwell en algunos puntos y en cambio se admitía en otros puntos y eso se hacía de una forma ad hoc como hemos dicho y en último lugar permitía más líneas espectrales de las que realmente se observa de manera que este modelo pues tuvo que recibir modificaciones en los años siguientes ¿no? en 1915 en 1916 Arnold Somerfield lo que hace es establecer tres números cuánticos para describir el comportamiento del electrón es decir para resolver alguno de estos problemas el primer número cuántico o número cuántico principal que se designa con la letra n corresponde a los diferentes niveles de energía ¿no? podríamos decir las órbitas fundamentales ¿no? se designan como K L M N mayúscula etcétera y toma tiene los valores siempre enteros 1 2 3 etcétera ¿no? el segundo número el número cuántico secundario que se designa con la letra L corresponde a distintos subniveles de energía dentro de esos niveles fundamentales ¿no? Summerfield imaginó esos subniveles como órbitas elípticas es decir como si fueran diferentes posibilidades con forma elíptica dentro de la misma zona de la órbita fundamental y tomaría los valores de 0 a n menos 1 siendo n el número cuántico que hemos mencionado antes el tercer número cuántico que se designa como M sub L es el número cuántico magnético y correspondería a la orientación de la órbita y podría tomar los valores enteros desde menos de L para cada valor de L bueno esto es lo que viene esquematizado en este cuadro los números cuánticos que introduce Summerfield y los valores que pueden tomar bueno luego pues esto fue modulándose fue complejizándose de manera que surgió todo el desarrollo de los diferentes posibles orbitales que aparecen en los libros de texto y yo solo voy a mostraros las diapositivas muy rápidamente con las diferentes posibilidades de orbitales al menos las principales aquí están los orbitales p los orbitales d los orbitales d f a en fin bueno yo creo que este quizá es el momento de dejarlo por hoy y en la próxima clase comenzaremos hablando de la dualidad onda partícula y de la tesis doctoral de Louis de Broglie donde muestra que esta dualidad onda partícula pues digamos es no es tan dual no es algo tan una dicotomía tan profunda como había establecido la física clásica lo dejamos de aquí por hoy bien bien